Navegar y se marchó Pero la realidad es mucho más oscura Pues la televisora no le ponía altos Y le dejaba pasar todos los arranques y ocurrencias al psicólogo estratega Y es una realidad pública que hasta hace 20 años Las televisoras no contaban con filtros al momento de transmitir contenido a través de las pantallas chicas Pues podían conducir los programas como se les daba la reverenda gana Cosa que ha cambiado Pues este famoso reality se basó en las opiniones de su audiencia virtual Pero la casa de los famosos no es el primer reality que encierra a un grupo de personas en una casa Y lo transmite 24 horas El programa Big Brother que fue emitido por primera vez en el 2002 Es el padre creador de este tipo de entretenimiento en México Ambos muy polémicos Y en los dos el premio ganador siempre fue y es una jugosa cantidad de dinero En cada reality hubo un villano o el más odiado En este caso actual es Adrián Marcelo Quien asegura que su táctica fue crear confrontación entre los integrantes Al parecer lo logró pero él terminó fue Es por eso que el analista de traumas pasados fue duramente cuestionado debido al comentario que lanzó Y es que no fue cualquier broma Los espectadores no se lo podían creer Inmediatamente este momento fue capturado y difundido en redes Para luego pasar a ser el personaje más odiado de la televisión mexicana Dejando atrás a la pequeña Ángela Aguilar a quien le robó el foco de la televisión Al parecer el humorista no se esperaba que su chistecito llegara tan lejos Aunque el ex miembro del reality es conocido por utilizar el humor negro En ciertas ocasiones usa esto a su favor para burlarse de sus demás compañeras O si no recordemos como este hombre actuó de una manera polémica La participante a la que Adrián le tiró los sellos íntimos Posteó un comunicado para que el show tome conciencia Aunque no recibió respuesta alguna Al parecer todo le pasaron por alto la acción Hasta que finalmente fueron los patrocinadores de la casa Los que decidieron romper lazos con el programa Debido al inaceptable comportamiento de su más reciente exintegrante La mega empresa Unilever publicó un comunicado en sus historias de Instagram Diciendo que no tolerarán ningún tipo de violencia Pues no se alinean con los valores de inclusión de sus diversas marcas Algunas de ellas son Rexona, Holanda, Dove, entre otras Así más y más marcas se sumaron al movimiento Pues al parecer ya nadie quiere verse vinculado con el programa Ahora sin patrocinadores, ¿cómo se mantendrá la casa? Será el fin Y es que al parecer ya nadie aguantaba a Adrián Marcelo Incluso se dice que le podrían haber retirado la célula profesional con musicol Pero no solo los usuarios en la red tuvieron voz Sino que algunos de los famosos también se manifestaron luego de la salida de este personaje Entre ellos tenemos a la mano derecha del acusado Iván Pema Rodríguez Mejor conocido como Lamola Quien lo apoya incondicionalmente Luego tenemos a la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta, amiga de Ara de la Torre La cual no apoya para nada el comportamiento del artista Otra que usa el humor negro Pero no pasándose de lanza Es el a quien expresó su felicidad De saber que finalmente fue echado del reality Y así más y más famosos se unen para expresar lo que piensan de la salida de Adrián Marcelo Es por eso que ahora nosotros te preguntamos ¿Para ti fue una broma lo que dijo Adrián? ¿Será que no debió dejar el reality? Haznos saber en los comentarios que opinas de la salida de Adrián Y ahí lo tienen chismosos Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos